¿Conoces acerca de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat? Acompáñame y entérate en qué consiste. En el año 2017 fue aprobada esta política, donde se busca mitigar las condiciones de riesgo existentes, contrarrestar los impactos ambientales producidos sobre el territorio, regularizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de la población, sufriendo las necesidades básicas en materia de espacio público. Asimismo, adecuar las viviendas garantizando los elementos básicos que permitan su clasificación como vivienda digna. Gracias a esta iniciativa, miles de familias de la ciudad podrán legalizar su barrio y sus viviendas. Pero no tan rápido. Primero debemos seguir la ruta del Programa de Mejoramiento Integral del Hábitat. Primer paso. Saber si en el territorio se deben realizar obras de mitigación por el riesgo establecido. Segundo paso. Iniciar el proceso de legalización del asentamiento de desarrollo incompleto definido el nivel de riesgo. Tercer paso. Adoptar un plan de reasentamiento de las familias que se encuentran en riesgo no mitigable. Por esto, actualmente la Alcaldía de Cali priorizó el estudio de suelo de la Comuna 18, quien a través del Servicio Geológico Colombiano logrará identificar las zonas de riesgo no mitigable, donde no se podrán realizar intervenciones por posibles deslizamientos de tierra y las zonas de riesgo mitigable, donde se podrán realizar intervenciones con obras que permitan reducir el riesgo y mejorar las condiciones del entorno. Así, la Alcaldía de Puro Corazón seguirá priorizando asentamientos de desarrollo incompleto para transformar nuestro territorio. Cali. Te queremos.